La Secretaría de Economía, a través del Departamento de Comercio Exterior, realiza capacitaciones con el fin de que los empresarios zacatecanos conozcan el método de exportación y opten por extender sus productos a mercados internacionales. Así lo mencionó el director de Comercio Exterior, Osvaldo Quintero. Nosotros debemos de generar dos situaciones. Uno, crear masa crítica, tanto de estudiantes, emprendedores y empresarios, para poder que estén con un interés en exportar, que empiecen a ver una opción de su actividad productiva, que el acceder a mercados internacionales no es cosa de empresas grandes como Corona, como Grupo Modelo, perdón, sino también empresas medianas y pequeñas que tengan un producto diferenciador y que pueden introducir a otro tipo de mercados. El director dio a conocer que mediante una plataforma en Internet se brinda la información sobre el tema y se realizan los trámites para diferentes apoyos. Ahorita tenemos una plataforma web de capacitación que se llama YoExporto, es www.yoexporto.mx. Esta plataforma está subsidiada al 100% por el gobierno del estado. Pueden acceder a esta plataforma y empezar un curso de capacitación que prácticamente lo que le llamamos nosotros ahí es el mapa de la exportación, que son todos los factores que necesitan tomar en cuenta para poder hacer una actividad de exportación. Adicional a esto, esta plataforma está abierta a todo mundo, estudiantes, emprendedores, empresarios, papás, mamás, maestros, hijos, todos están invitados a que puedan participar en esta plataforma. Ingresan a la página que les acabo de mencionar y ahí solicitan una beca. Está subsidiado al 100%, más o menos el costo de cada licencia de esta plataforma es de 15 mil pesos masiva y por este año tenemos licencias ilimitadas. Osvaldo Quintero dijo que adicional a las estrategias anteriormente descritas, se realiza un diplomado para los comerciantes acatecanos. Este año empezamos con un diplomado, ya más, le podemos decir, profundizar más en el tema. Es un diplomado que iniciamos con una alianza estratégica que hicimos con el TEC de Monterrey. Es un diplomado en exportaciones para micro, pequeñas y medianas empresas. Empezamos en marzo, empezamos el primer módulo, tuvimos muy buena convocatoria, traíamos un cupo de 30 lugares, llegaron 35, entonces estamos muy contentos, estamos trabajando ya muy bien, es el segundo módulo que tenemos de ese diplomado y va a terminar hasta noviembre, este ya es un curso más exhaustivo en este sentido. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janen Morales.